¿Cómo el mercado puede estar tan desconectado con la realidad económica? Excelente pregunta. Primero que todo, el mercado nunca está conectado con la realidad. Dejemos algunas cosas claras. Nunca lo ha sido y no está diseñado para estar conectado con la realidad. Muchas personas se equivocan con esto. Ellos están operando basado en sus expectativas de que el mercado se supone que debería reflejar la realidad. Cuando nosotros sabemos que el mercado es un mercado de descuento. ¿Qué quiere decir que qué? Que el mercado piensa hacia adelante. Está pensando 6 a 12 meses en el futuro. Entonces, es por eso que empresas operan a un premium, ¿cierto? Porque una empresa operaría a 50 veces su realidad actual en este momento. ¿Por qué? Eso es un ratio PE de 15. Queriendo decir que su relación precio a reporte de ganancias es 15 veces más grande. Está operando 15 veces más que lo que está haciendo en el momento presente. En su realidad actual. Entonces, ¿acaso el hecho de que la mayoría de empresas que operan basado en un premium, un ratio PE, quiere decir que estás operando a un premium de tu realidad en este momento? Tesla está operando, bueno, depende de qué número escojas, pero está operando como a 900 veces su realidad, 900 veces su realidad actual. Piensen en eso. Entonces, ¿eso es realidad? El propio hecho de que nosotros tenemos ratios PE es una indicación clara de que el mercado realmente no opera basado en la realidad. Está desconectado con la realidad actual. Está diseñado para pensar hacia adelante por naturaleza. Entonces, esa es una cosa que ustedes deben entender. Olvídense de que van a operar basado en su experiencia real el día de hoy o la experiencia que ven que el mundo está viviendo el día de hoy. Y que eso es lo que debería reflejar el mercado. En ese caso, no entienden cómo están diseñados los mercados. Están diseñados de pensar ocho meses en el futuro. Así que las personas no están apostando basado en el día de hoy. El único momento en el cual los mercados empiezan a operar el momento presente, si son golpeados de un momento a otro por un golpe devastador. Ahí es cuando el mercado realmente por miedo empieza a reaccionar en el momento presente. ¿Me entienden? Ustedes no sabían eso y es por eso que tenemos estas conversaciones y son unas excelentes preguntas. Yo no quiero que ustedes, con mi respuesta, yo no quiero que ustedes interpreten esto sintiéndose como si deberían conocer esto. Y lo siento si suena de esa manera. Realmente es no como quiero que suene. Yo quiero que suene como si fuera una pregunta increíble. Porque me dice a mí que están pensando lo correcto y simplemente tenemos que hacer unos cuantos ajustes. Y por eso tenemos estas conversaciones. Si ustedes no son los únicos que van a estar pensando de esa manera. ¿Me entienden? Entonces, realmente tenemos un mercado pensando al futuro. Y el mercado realmente es un mecanismo que piensa a futuro. Ahora, hay algo más conectado a esa pregunta también, traders. Yo quiero que ustedes entiendan que el mundo del mercado es el mundo de la élite. El mercado no es el mundo del individuo normal, del negocio normal. Ahora, pensemos en ciudadanos del mundo. Tenemos ciudadanos del mundo en muchos niveles. Tenemos la superélite del mundo. Tenemos los ciudadanos más pobres del mundo. Y tenemos básicamente diferentes capas en la mitad de esos dos extremos. ¿Cierto? Yo quiero que ustedes incluyan negocios como ciudadanos. No crean que los negocios están separados de los ciudadanos. De hecho, en los impuestos americanos, un negocio es una entidad que vive y respira con su propio social security number. Y se llama básicamente un número de identificación. Es una persona que necesita pagar impuestos así como tú necesitas pagar impuestos. Tiene un cumpleaños así como tú. Y si alguna vez cierras ese negocio, pues tiene una muerte como tú. Entonces, los negocios tienen que ver vistos como ciudadanos también. Y la bolsa de valores es el hogar de la élite en el mundo. No es las personas normales que caben en la mitad. No son los ciudadanos pobres del mundo de los negocios tampoco. Entonces, el mercado de acciones no refleja la mayoría del mundo de los negocios. La mayoría del mundo de los negocios son negocios pobres. Entonces, negocios que básicamente viven semana a semana, que básicamente ganan lo suficiente para poder tener a los dueños, a su familia. Pueden poner comida sobre la mesa, pero no viven una vida increíble. Eso es como 90% de los negocios en el mundo. Simplemente ayudan a los dueños a sobrevivir, pero el mercado de acciones no lo refleja. Y luego vamos un paso más adelante y nosotros vamos a aquel que tiene un restaurante increíble, una reputación increíble, cuatro estrellas y media. Mucha de la comunidad va allá. Esta persona vive bien. Ha estado ahí durante 14 años y se ha convertido en alguien muy conocido en la industria. Maneja un buen carro. Sus niños van a colegios privados. El dueño es reconocido en la sociedad, quizá tenga incluso una membresía en un country club, juega golf el domingo por la mañana con sus amigos y quizá tome dos vacaciones al año. Viven de manera decente basado en este restaurante. ¿Me entienden? La bolsa de valores tampoco refleja a este individuo. ¿Me entienden? Entonces, piensen en el hecho de que el mercado de acciones no está reflejando 98% de todos los negocios del mundo en este momento que están dolientes, que están teniendo problemas para sobrevivir y que injustamente están siendo atacados por esta pandemia y políticas impuestas por sus gobiernos. Piensen en esto. Negocios pequeños son obligados a cerrar cuando los negocios grandes de la bolsa de valores no son obligados a cerrar. Nadie obligó a Walmart a cerrar. Nadie obligó a Target a cerrar, a Home Depot a cerrar, a Starbucks a cerrar. Pero si tú tienes un restaurante, tienes que cerrar. Si tú tienes una pequeña tienda de ropa, tienes que cerrar. Entonces, 98% de los negocios han sido atacados de manera injusta, mientras que los negocios élite, aquellos en los cuales se enfoca la bolsa de valores, ese 2% en los cuales se enfoca la bolsa de valores, logra llevar a cabo el negocio que existían antes y que distribuía el capital a través del 95% de los negocios que estaban abiertos. Ahora, al cerrar estos, cuando cierras 98% de los negocios más pequeños que no son reflejados por el mercado y que tenían un pequeño pedazo de la economía, cuando los obligas a cerrar, todo va a ese 2% élite. Entonces, es por eso que la riqueza de este mundo, los billonarios han incrementado su riqueza por algo como 600 billones de dólares durante la pandemia. Todo ese negocio de cerrar el mundo vino a ellos, eran los únicos que podían permanecer abiertos. Entonces, tienen un mercado que no observa el 98% del mundo que sufrió, sino que solo observa el 2% que no fue afectado. Pues con razón está subiendo y están nuevos saltos. ¿Entienden lo que les digo, traders? ¿Tiene sentido esto para ustedes? ¿Están poniendo las piezas juntas ahora? ¿Tienen que entender lo que observa la bolsa de valores? Es un juego elitista. Solamente ha sido en los últimos años que ustedes, de hecho, han podido unirse al juego. Yo me siento muy orgulloso de decir que yo he sido bastante influenciable, una influencia grande en este movimiento. Mi negocio ha sido llevar Wall Street a Main Street. De poder abrir esto por completo para que cada persona normal tenga oportunidad de participar en lo que no ha sido construido para la persona normal. Y eso solamente es porque yo fui normal. Yo simplemente por alguna razón pude meterme por una de las grietas del sistema. Entonces, cuando ustedes ven, cuando ustedes lo entienden de esta manera, ustedes entienden que el mercado está enfocado en lo correcto. Está enfocado en sí mismo. El mercado sabe que es un elitista. No se enfoca en los pequeños negocios que están sufriendo. Se enfoca en los Amazons. ¿Ok? Se enfoca en esos conglomerados de múltiples billones de dólares. Piensen en lo que el S&P 500 acaba de hacer. Intentaron ignorar a Elon Musk. Intentaron hacerlo a un lado. Pero el poder de la acción Tesla simplemente los ha obligado a tener que asumir esa acción. Entonces, ahora, el primero de diciembre. ¿Cuándo es eso? ¿Lunes? No, martes. Hoy, que este video será publicado, estará Tesla en el S&P 500. Ahora, ¿qué efecto creen ustedes que va a tener eso sobre el S&P 500? Pues va a tener un efecto alcista porque solamente por virtud de que Tesla sea incluido el primero de diciembre en el S&P 500, todos los ETFs que tienen que comprarlo porque los ETFs y su existencia fue creada para reflejar el S&P 500, pues tienen que comprarla. Tienen, por ley, tienen que comprarla. Tú, ETF, sigue el S&P 500, entonces deben comprar lo que sea que sea puesto en el S&P 500. Entonces, son este tipo de cosas que van a mantener esta imagen de todo siendo bueno, cuando sabemos que eso solamente es 2% de la historia. Pero nunca crean traders durante un segundo que el mercado elitista que nosotros jugamos va a reflejar la realidad que nosotros vemos en nuestras vidas diarias. Y saben cuántas personas allá afuera sin educación y sin entrenamiento son eliminadas y son decepcionadas y se frustran y dicen que el juego completo está arreglado, pero solamente porque no entienden. Si fuera tan fácil como salir por la puerta y decir, ay, el mercado debería reaccionar a lo que yo veo en el mundo. Si fuera así de fácil, todos seríamos billonarios. No es así de fácil. ¿Me entienden? Pero esto ha sido una de las transferencias de riqueza más grandes en la industria del mundo. Escúchenme, traders. Esta pandemia ha sido uno de los mayores atracos, uno de los atracos financieros más grandes en la industria financiera y será registrado como eso. Por supuesto, en los libros de historia, la cantidad más grande de riqueza cambió al 2%. Tenemos personas haciendo fila en Estados Unidos. ¿Pueden creer esto? Donde personas tienen que aparecer para poder recibir una maldita bolsa de comida gratis 24 horas antes. Tienen que vivir en su carro un día entero para poder coger una bolsa de comida gratis. Esos son los Estados Unidos el día de hoy. Ustedes tienen el mercado llegando a nuevos altos. Tienen personas que no han pagado su alquilar en seis meses. Tienen un mercado de propiedad raíz que está a punto de colapsar. Ustedes tienen una tasa de bancarrota que ha sido lo más alta desde 1930. Tienen desempleo por los cielos y creciendo. Y además tienen un sistema hospitalario que está a punto de colapsar. Tienen personas que tienen hambre, que no saben qué van a hacer mañana. Y eso es aquí en Estados Unidos. En la bolsa de valores. La bolsa de valores está llegando a nuevos altos. No es que esté desconectada con la realidad. Eso que les acabo de explicar no es su realidad. Entonces tenemos que saber qué es lo que estamos jugando. ¿Me entienden? Van a tener que... No es que esté desconectada con la realidad. 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 No es que esté desconectada con la realidad.